Ya se van los provincianos Ayer tarde que volvieron preferí negarme Pa' no tener que contarle a nadie mi motivo Ay, yo que me muero por irme y deber quedarme Me quedo en la capital por cosas del destino Porque el medio de mi viejo es tan humilde Que me da para venirme y el diciembre te gusta Encerrado temblando escribí unas letras Que de falla en mi tristeza me hacen ya sentimental Que me traigan azones Me pedí a rendir mi compañero Las mañandosas y los cuentos, cuentos Que son costumbre de allá Me grone está mi viejo Diciéndole cuánto lo recuerdo Mi novia y los amigos aquellos Con quien suelo frecuentar Pa' no mortificarme Ni escuchar la radio yo me atrevo Que si el mango está en la plaza igual Que si el maestro Escalón asistió Si bajó pollozana del plan Que aquí estoy pero mi alma está allá Que aquí estoy pero mi alma está allá Mi compañero José Galo Acosta Y usted es el plan de baile Valle de un bar Y José Jaime Amaya Y Orlandito Bermúdez Mis seguidores ¡Eyá! ¡Ah! ¡Ah! Compadre Toño Solano Y Armandito Mis hermanos Y mi compadre Javián Cuesto El que nunca estaba ausente no ha sufrido allá Hay cosas que hasta que no se viven no se saben Creo escuchar en el aire un paseo bien tocado Se liro esperando que alguien me llame del valle Y retrato al momo fragoso verseando con alguien Cuanto se añora la tierra de Castro Gonzalvo Va a saber si este año también fue lo mismo Si asistieron los guajiros en nombre de mi rollo Se invitó al doctor López Doña Consuelo Y que agrupa yo no espero que caseta fue menor Pero yo vuelvo al valle Voy a llorar y me encuentro con todo Y voy a jardines de ese amor Quiero a Héctor visitar Veo mi negra del alma Que a la santa en la distancia espera Que ante todo firme persevera Que el gusto de mi mamá Que el gusto de mi mamá Aquí hay mujeres buenas Y esa zurda pretende negarlo Pero no las ha visto albazar Carguesote ni el guantacurí No han visto madrugadas llegar Y tú sí Siempre que tengo serenadear Ay, siempre que tengo serenadear ¡Arriba, Ioni! ¡Arriba, Ioni! ¡Vamos! ¡Vamos! Música Música